Muy buenos días José Luis Guillén, buenos días a nuestros queridos televidentes de primera edición. Así es, nos encontramos en la clínica de Copeco a esta hora de la mañana, 35 casos de dengue atendidos durante esta semana en esta clínica y también pues se habla de 9 sospechosos por COVID y 45 sospechosos prácticamente y 9 positivos por el antígeno, pero está con nosotras la doctora Cindy Sevilla quien es coordinadora de esta clínica de Copeco para ampliar más detalles, sobre todo pues con el tema de dengue, hoy en horas de la madrugada se estuvo haciendo una fumigación dentro de las instalaciones para evitar pues que se siga propagando el dengue. Así es, muy buenos días a todos, pues esta semana ya la regional de Copeco tomó bien, el día de ayer nos avisaron que hoy se iba a hacer la fumigación completa de la clínica para evitar, esto debido a todos los casos que hemos estado atendiendo, que los mantenemos ahí adentro y si tenemos zancudos pues esto se puede propagar más, entonces el día de hoy ya se hizo la fumigación, por eso todavía no empezamos la consulta, pero ya estamos haciendo la clínica para que puedan ser atendidos solo los pacientes que ya tenemos a la espera en este momento. Hablando específicamente de los pacientes, son 35 casos durante esta semana, tras cámara pues comentábamos acerca de los casos atendidos durante este mes, que han sido bastante. Así es, solo esa semana, verdad, lo que va hasta el día de ayer son 35 casos, que es la semana número 28 epidemiológicamente. Ya a nivel de todo el mes de julio, verdad, los primeros 10 días tenemos 121 casos ya tratados, diagnosticados, más todos los pacientes que están en espera de esta semana, que todos los días son hasta 8 o 10 casos que estamos diagnosticando, verdad. Todavía la población está llegando ya hasta que tiene signos de alarma y eso nos complica más la atención a los pacientes porque acordémonos que esta enfermedad mata, verdad. Entonces los pacientes al inicio de las fiebres por favor acudan a ser atendidos, no esperen 5 o 6 días que es cuando ya la enfermedad está en su fase crítica, verdad. Entonces sí nos alarma, verdad, que cada semana estamos teniendo el aumento, el aumento cada día. ¿Cuántas atenciones se hacen diarias? Porque sabemos que son 3 turnos, la clínica de COPECO trabaja 24 horas. Así es, nosotros pues estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Al día, entre máximo de atención, entre 250 a 280 atenciones en 24 horas, verdad. Entonces también tenemos una alza de pacientes, yo sé que pues la necesidad de salud es bastante, verdad. Y la clínica ayuda a que todos estos pacientes descongestionen nuestro principal centro hospitalario que de por sí ya pasa abarrotado de personas, verdad. Entonces todos estos pacientes tengan paciencia pero pueden acudir a la clínica, tenemos estabilización, tenemos áreas de aplicación de medicamentos, entonces tenemos todo para que ustedes puedan ser atendidos y evitar que se compliquen y también evitar que nuestro hospital esté saturado para las emergencias.